Vivimos una de las encrucijadas más graves de nuestra historia y todos debemos ayudar a nuestra patria. Dios ha querido que el nombre de Johnny Araya surja como la última esperanza de volver a la verdadera democracia. Johnny Araya es igualmente la última esperanza de recuperar el verdadero, el histórico Partido Liberación Nacional, recuperar el partido de las mil batallas por la libertad y en guerra permanente contra la pobreza. Compatriotas, todos debemos ayudar a la patria. Votemos por Johnny Araya.